Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa de la bisagra. Son las 20.30 de este viernes 13 de marzo. Más que nunca hay que ser preciso con el momento en que está registrada esta columna. Usted está viendo el título en pantalla. Todos a prueba. Como es habitual, nos remitimos a lo que decíamos hace una semana en este mismo espacio. Cuando titulábamos esta columna en 90 días, todos los frentes. Y hacíamos una suerte de decálogo de todos los frentes que se habían abierto en este espacio de 90, 100 días, primeros del gobierno del presidente Alberto Fernández. Y culminábamos ese decálogo con el cisne negro. Lo inesperado, con este estallido ya mundial de este brote de coronavirus que se ha convertido ahora oficialmente en pandemia. En esta jornada nos propusimos en nuestro programa no analizar este tema desde el punto de vista epidemiológico y médico. ¿Por qué? Porque lo venimos haciendo desde el enero pasado. La primera vez que lo tratamos fue en enero, cuando aparentemente había más espera que acción. En esta jornada nos impusimos el objetivo de hacer un análisis desde el punto de vista económico, geopolítico y también político local. Para ello convocamos a tres interlocutores en sendas de entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio con el economista Iván Kachanovsky tratamos el tema exclusivamente desde el punto de vista económico local. Y al respecto, el economista nos decía que quizás a la postre esto puede ser un golpe de suerte que se va a dilucidar en los próximos días cuando el gobierno presente definitivamente la propuesta a los acreedores. Estamos hablando de los acreedores privados para el reperfilamiento de la deuda. Del punto de vista global, estimó que de acuerdo a los antecedentes de estas circunstancias que se han dado en forma repetida a nivel mundial, las recuperaciones suelen ser rápidas. Quizás más rápidas de lo que son las caídas. Del punto de vista geopolítico, el diálogo fue con el analista político Mauro Labombarda, que señaló que a esta altura del partido son más los interrogantes que las certezas. Incluyendo los mutuos cargos que se formulan dos de los protagonistas más importantes del damero geopolítico mundial, China y Estados Unidos, que a su vez también son protagonistas porque tienen China los más afectados y donde se supone que se originó toda esta pandemia. Incluso también señalando la bombarda que hay una suerte de otros interrogantes de la línea de afectados a nivel mundial y también la reinserción en esta discusión del tema del petróleo de la mano de Arabia Saudita y de Rusia, que hacía un tiempo que no tenía tanto protagonismo en este cuadro internacional. Por último, en cuanto corresponde al tema estrictamente político local, el diálogo fue con Jorge Giacobbe, que señaló que a lo ya inquietante que se venía viendo era el panorama político-económico local, se ha sumado este tema a nivel mundial que genera aún más incertidumbres, incluye el miedo, decía Giacobbe, y no dejó de advertir también en el plano político local las tensiones que pueden estar rodeando en este momento más allá de este panorama mundial y económico, las tensiones políticas que pueden estar rodeando al presidente Alberto Fernández. Y para cerrar, volvemos al título. Todos a prueba. ¿Quiénes son los que están a prueba? Todo el liderazgo mundial, incluyendo el regional y también el de la Argentina. En la Argentina, toda la dirigencia, no solamente la política, sino la empresarial, la sindical. Y por qué no decirlo, están a prueba también los 44 millones de argentinos para poder enfrentar esta circunstancia y este cuadro que nos afecta con nuestros problemas locales a nivel internacional que no se daba quizás por más de una década. Por eso, insistimos, todos estamos a prueba. Hasta todos los momentos. Gracias.